¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a su secuencia favorita! ¡Qué tal chongo! Hoy día, muchas gracias, que nos hicieron todos con un espíritu lleno de ánimo. Hoy día tenemos un caso muy sensacional, extraordinario, y por lo que parece, nuevamente voy a conducir el programa Solga. Atención al señor director, yo estoy grabando sola esta secuencia. ¿Qué pasó? Ay, como no había carro por el parro, me he tenido que tirar del avión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había carro. No, de... no había... no había... No había carro, sí, tuve que tomar un avión. Por el parro. Y justo que pasaba por el canal, le digo, bájenme esquina y me tiraron. ¿Te tiraron? Sí. Bueno, al menos, aunque sea llegado tarde, pero al menos llegaste. Ya, entonces el tema de hoy es el... El tema de hoy es... Perdí mi cita por culpa del maldito paro. Ay, mi cita, mi amor. Siempre te comportas como una criatura, ¿cuándo madurarás, no? Ya, perdón. El día miércoles contaste un chiste en Magali, yo lo vi. No te estoy metiendo con la carachama, te aviso, porque si no te vas a... No, que tu único viste en tu trabajo. Que tu único viste en tu trabajo. Que tu único viste en tu trabajo. Ya, conduce pues, ¿no? Ante todo, muy buenas tardes. Saludos. Buenas noches. Quisiera mandar un saludo para toda esa linda gente que nos manda su mail. Sin problema. Un beso grande para todas las colonias peruanas que están en el extranjero, para Nueva Jersey, Nueva York, California. Y ya pronto vamos a estar en Aruba los salidos. Sí, nos vamos a Aruba. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, Aruba! ¡Nos estamos yendo por allá! ¡Ya les caemos! ¡Y también vamos a estar en Miami y Nueva York! Eh, eh, Efraín, ¿qué fecha es? El 18 de noviembre estamos en Aruba y en Miami, así que nos esperan. Ya está la colonia peruanas. Sí, sí, sí. ¿Quieres mandar? ¡Aplausos! 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 Para agradecer a toda esta linda gente que nos escribe. ¡Vamos al tema! ¡Ya listo! ¡Vamos! ¡Tenemos acá a nuestra primera panelista! ¿Sí? ¡Sí! ¿Dónde está nuestra primera panelista? ¡Ella! ¡El tema! ¡No seas c***o! ¡No seas c***o! ¡No seas c***o! ¡Ya dije pues! ¡Si no es que esto ha llegado tarde! ¡Ah, ya está bien! ¿Entonces se presenta a la primera panelista? ¡Ya! ¡Tenemos acá a una persona que ha perdido su cita por culpa del paro! ¡Ella le da las explicaciones del caso a su esposo! ¡Pero él no le entiende, no le comprende! ¡Veámos los pormenores que se han suscitado a raíz de este paro! ¡Adelante nuestra mujer! Mosa, nosotros queríamos más que nada preguntarte, ¿cuáles son los problemas que tienes con tu pareja? Eh, con mi esposo, sobre todo ¿Qué pasa? Ha empezado a discutir mucho conmigo ¿Sí? Sobre todo por este paro que ha habido ¿Por el paro? Sí, sí Muy bien Justo cumplíamos nuestro aniversario de boda Ustedes tenían una cita y tú has llegado tarde por culpa del paro, ¿no cierto? Sí, por ese maldito chofer desgraciado ahí ¿Pero no pudiste salir un poco más temprano? ¿Qué es lo que pasa? ¡Él te reclama! ¿Me reclama por qué no he ido a la cita? Yo le explico que es por el paro y no me cree ¿No ha llegado tarde? ¡Él no entra en razones! No, no entiende, es una bella Además, yo lo quiero bastante porque él es un hombre bien alto, hermoso, simpático ¿Hermoso? Sí, blanquiñoso Ay, Dios mío Usted está muy enamorada y no lo quieres perder No lo quiero perder, no, por nada el mundo Pero a él no le faltan ganas de perderte No, no, tampoco, tampoco, porque yo soy su engreída Tú eres su engreída No, no, no se entretiene Sí, me hace caricia, besitos, me da Sí, así se tratan los animales porque tú sabes que a los enemigos No respeto por los panelistas, tú no tienes por qué decirle animal Tú eres una bromita Tú no puedes de esa manera estar ofendiendo a los animales El chiste es cuando ofende a los animales ¡Bueno, vamos a poder! Yo estoy agresivo, no me entiende por el paro Y yo le explico y no entiende Me dice, mesera, de repente estoy con otro hombre, por eso no he ido a la venta Él no entiende que por culpa del paro es que no ha podido ir a la cita Sí Y ese es todo el problema ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros nos molestamos en hacer un programa Nada más porque ella llegó a su maldita cita tarde ¿No es cierto? Pero vamos a conocer La culpa del paro, la culpa del paro Vamos con tu marido, tú le vas a preguntar eso acá, ¿está bien? ¿Qué pasa el marido, por favor? Buenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Seguro que ya te quieres ir, espérate Dos entrevistas más y ya dan la salida y nos vamos Ya, ya, listo ¿Qué te pasa como Darry? Nada, Darry Ahí está el señor, él es el que hace el problema, pues, ¿no? El esposo de él Sí, sí, ella, pues, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienen de esposo, su enamoración? Ya tengo doce años con ella, creo Doce años Sí, ya viviendo con esta bruja ¡Ay, guau! Me va a pegar una cachetada ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! No sé, no sé si es que no sé ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Me va a acompañar de nuevo! ¡Ay, guau! ¡Por favor, a ver, a Penelita venga por acá! ¡Ay, guau! ¡Ya no se va a pegar! ¡Ay, guau! ¿Qué es lo que pasa acá? Ella, un ratito Ella ha llegado tarde a la cita Tú no la, no le comprendes a ella, ¿no? Mire, señorita Le voy a explicar Esto era así Yo la cité a las siete de la noche A las siete de la noche En la plaza San Martín Ajá Y esta idiota llegó siete y un minuto Y por eso dice el problema ¡Es que claro! Yo soy puntual Usted no comprende el paro Ha habido paro, el paro Entonces, pues, ella ha llegado paro ¿Qué cosa quiere que haga yo? Ella era... Ella tenía que salir más temprano ¡Es lo que no me entiende! Mira, por tu culpa en el paro ¡Te han echado ese hombre aquí con la cara! ¡Mira cómo ha quedado! ¡Ay! ¡No me entiendes! ¡El chofer! Ese maldito chofer desgraciado Se metía por Abancay por 2 de mayo Bueno Acá se fue por la parada Y dio la vuelta por Tahuantinsuyo Y ahí entró por Cayoma ¡Ahí me botó! ¡Ay! Un ratito, dime una cosa ¡Vivo como el chofero! ¡Vivo contigo! ¡Ah! ¡No puede venirte a pie! A la plaza San Martín te dije ¡Siete! ¡Y siete era! ¡¿Y a quién ha llegado señor? ¡¿Siete y un minuto?! ¡Sáquenle la mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me da razón! ¡Él le está haciendo problemas! ¡Y ella dice que el chofer es el culpable! ¡Pero lo que ella no sabe es que nosotros hemos traído al chofer acá al programa! ¡Adelante que pase el chofer! ¡Aplausos! 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 ¡Sí! ¡Usted! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Mucho problema! ¡Toma asiento, por favor! ¡Toma asiento de Santa Rosa! Señora, ¡toma asiento! Así no puedo conducir el programa. Esto parece que fuera un programa cómico, no parece que fuera algo serio. ¡Toma asiento, por favor! ¡Toma asiento de este chofer desgraciado! Yo también, mire, señorita, yo quiero explicarle cuáles han sido los motivos, por qué. ¿Por qué ha sido la tardanza? ¿Qué es lo que ha pasado? Sinceramente, usted sabe que ahora en los carros sucede de todo. Hay gente que sube amarga. Hay otro que sube... ¡Párenme, bola! Hay gente que sube a los carros, que al estómago le meten de todo. ¡Shh! 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 Ya, pues ya terminó tu parte. ¡Ya sigue, sigue, sigue! ¿Sabe qué? Mire, usted sabe que en los carros sube de todo. Hay gente que sube al estómago, le meten de todo. Y se tira unos gases. ¿Ya? Que al que va durmiendo lo despiertan. ¿Qué son gases? Perdón. Son peritos. Pero los más venerosos son esos que salen sin sonido. ¿Sin sonido? ¡Ay, sin sonido! Hay una neblina dentro del bico. La ventana solito se abre. El chofer cambia de ruta. Al cobrador le da soroche. ¿Soroche? Siéntese, por favor. ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Pállate, pállate, señor! ¡Ya estoy alto! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero ¿por qué la huelga, señor? Señor, ¿por qué la huelga? Venga, ¿por qué la huelga, el paro? ¿Por qué? No, dale la silla que la está... Ah, la escasez de combustible. Dale, dale la escasez de combustible. Acá tenemos a los peres que se están quejando. Han venido hasta el set. ¿No? Ahí vienen ellos, adelante. ¡Pállate! 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 Si, se están en paro. Están haciendo paro, ¿no, señor? Sí, señor, estamos haciendo paro. Ya que no hay paro, por su culpa usted, la gente llega tarde a su trabajo. La señora va a perder su esposo y todo el problema que ustedes ocasionan. ¡Pállate! 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 ¿que va a subir pecaosa? ¿por que están subiendo los pasajes? ¿porque? porque están subiendo pe ¿pero por que? debe haber un motivo no hacer combustible ¡ay! combustible es demasiado caro pe ¡está demasiado pe de barrio! ¡está escaso! ¡está escaso! hable con respeto por favor nada que es eso de tía mi compañera tiene razón pe tú no tienes por qué tirarme a mi ¡claro! a la firma firme ¿no es petróleo? el petróleo está escaso él no se está diciendo que el petróleo está escaso está bien pero ese es un motivo para que el tío tío te congelen tiene que aprender a respetar y ya no hablas jergas sigue va junto yo no... ¿no es petróleo pecaosa? no hay petróleo pero yo digo porque y nunca te agaló pe no es posible ¿de dónde vas acá? nunca pe barrio pero ustedes dicen que no hay petróleo pero nosotros acá tenemos tenemos la solución yo digo acá hay bastante ¿no es cierto este Mari? si chuche claro nada más hay que agarrar un ratito entra ahí amigo ay... si entra despacito por mi pepueso ya está nada más vamos a... nada más Ruto nos vamos a servir un ratito y vamos a solucionar el problema de la huelga 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 ponle tapa paro 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 Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga lastimando Buenas noches, señor. ¿En qué lo puedo atender, por favor? Bienvenido. Eh, me dame un dentrífico. Perdón, ¿cómo dijo? Un dentrífico. Dentrífico. Eh, ¿eh? ¿Eh, qué es? No, uno, en vez de uno.